Amigos sean muy bienvenidos a este vídeo, pues hoy aquí estoy cocinando en la casa como pueden ver, ahí no se imaginan que estoy cocinando pues hoy estoy cocinando un delicioso caldo de costilla aquí se está cociendo el caldo, miren el caldo de costilla, medio se los voy a enseñar como se está cocinando ahí, ya tiene toda la verdura y por acá también tengo lo que es unos frijoles que estoy cociendo aprovechando el fuego ahí miren aprovechando el fuego, entonces aquí no, yo casi no cocino leña solo cuando cozo, así por ejemplo cuando hago caldo de costilla o hago algo que sí lleve bastante tiempo frijoles y todo eso, por acá está ya allí cociendo ya va a estar solo que esté la verdura y luego se sirve y a comer ese rico caldo de costilla aún no sé si voy a hacer arroz para acompañar el caldo de costilla o sopa de costilla, no sé cómo le dicen ustedes allá en su país pero aquí nosotros le decimos caldo está haciendo por Brian Brian lo caché haciendo una travesura por acá, vieron ah, golosina con tajín, aceite y limón no, no hay mango le echa consomé le echa ahí miren Brian, está bien delgado, miren yo le digo que mucho se está adelgazando no hombre, es el desarrollo desarrollaste y está más moreno hoy, miren cómo va a trabajar hoy está negrito yo estoy negrito pero hoy no va a trabajar estoy encerrado de rojo lanzándome los limones, está ahí, miren y como a mí es el maestro está rinco, no sé qué le está lanzando el Brian está embarazado cuando es tiempo de mango, hace mango cuando hay aquí, ¿verdad? porque ahorita ya hay tiempo de mango estoy más loco aquí, ¿sabes? ¿ya va a haber mango aquí? sí, ya va a haber mango el mango ahorita me hace mal a mí para la tope no, mirá, es que ayer se me antojó un ¿sabes? que cuando uno está malo la gripe le dan ganas de comer algo ácido y ayer a mí se me antojó allá donde en donde ¿ven? ¿verdad? allá donde vendo ropa se me antojó como ahí ya vender un muchacho golosina así con eso también ¿ah, que le abren? ajá, taquerito y todo eso con le echa, limón y no sé qué más jugo marinero le echan varias cosas le echan ahí está varias cosas le echan voy a echarle un poquito de eso así, así dan contenedor allá y no le echas el limón en un plato o veas o sea está ácido no tiene mucho limón, está seco el limón está dejando ayer tiene ganas de ceviche allá creo que hay por eso está haciendo eso ¿qué día? tanto jando a ver por qué no vayan a estar embarazados por pecho ¿te pusieron? no volvete ni ya no volvete ¿estabas pasando? ¿le es que está aquí? al visto le das para la pila una jalapeña una golosina está haciendo con ¿qué más le echaste manilla? ay no pero es que ese tajín es bien ácido ay no yo no puedo comer ácido y ayer saber como cosas raras se me antojó una bolsa de mango y vale cinco que sale la compré vos y saber que casi me la terminé qué raro dije yo qué raro dije yo y y me la comí vos pero me hace mal por la tos me da la pena un pedacito de re ay no esto está bien ácido yo lo puedo comer ácido ay no porque más después ya no puede comer uno mi mamita ya está patoja jr patoja dice la vaquita también quiere comer golosina ¿verdad que sí vaquita? ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? y ni cómo entiende la vaquita hola vaquita vaquita tremenda ella también come golosina pero sin limón bueno aquí seguimos miren pues ya el caldo ya se coció miren ya está ahí miren no sé si se ve bien ahí está el caldo ya se coció miren en esta olla esta olla es de de un material bien pesado ahí está miren cómo se mira el caldo pues yo no lo miro que me salió tan bueno pero yo no le siento sabor a la comida a ustedes no le siento mucho sabor a la comida ahorita porque sigo mal que no ha hecho y no me curo de la gripe miren le eché zanahoria papa whisky y repollo solo eso le eché nada más y tomate y cebolla ya no le eché más cosas porque ya no había para echarle miren pedazón de cutie y esta vamos a servir porque miren cómo quedó el platillo vamos a servir bueno pues ya está servido aquí miren un platito ahí ahí está ahí este serví ese platillo para que vean cómo me salió el caldo de res ahí para que ustedes vean por eso serví ese platillo por si se les antoja a ustedes si si les antoja miren lo cocinan así es sencillo porque miren que también uno así enfermo no le dan ánimo de nada ustedes y yo tenía ganas ya días le estaba diciendo a José que tenía ganas de hacer este un caldito de postilla porque cuando ustedes sabrán que cuando uno va hacia a trabajar pues no le da tiempo de cocinar o sea come cualquier cosa rápido y entonces pues uno no hace la comida más o menos y hoy pues ya que estoy aquí en la casa dije voy a hacer este un caldo porque ya días tenía ganas y luego cuando uno está enfermo se le dan ganas de comer solo caldo caliente así verdad yo le decía a él tengo ganas de comer un caldo de ya sea de de rezo de pollo le decía lo voy a hacer mañana le dije que no voy a ir a trabajar y miren pues lo hice pero yo no le siento créanme que yo no le siento sabor a este a este caldo yo no le siento nada de sabor a la comida no sé vieran que feo está el malo y a días estoy así que ya me fui a inyectar ya este he tomado bastante pastillas he tomado la miel con con cebolla morada ahí tengo la cebolla yo le decía José me trajo una cebolla morada me la fue a comprar porque él no vende cebolla morada no que solo de esa cebolla y me y me trajo miel y y miren todavía tengo un pedazo aquí de cebolla morada porque la mitad ahí se nos dice mucho porque se podía quedar ahí verdad como eso este fíjense que la miel se le echa a la cebolla a la cebolla se pica bien la cebolla y luego se le echa miel y entonces ya en el ratito pues está espesa va así como es la miel pero a otro día como si se pone ralo como si se 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 hace como agua entonces ya como si como la fuerza de la cebolla y entonces dije yo no voy a hacer mucho ya me lo terminé lo hice en un rasquito pero si me calmó bastante eso es buenísimo porque nada a mi nada me quitaba la tos y y vieran de que de que si es bueno les recomiendo eso para la tos y le aclara la garganta a uno le saca las flemas a uno esto es buenísimo y pero ya tengo días de estar así días días una semana se me quita luego me vuelve unos tres días estoy buena y luego me vuelvo otra vez de nuevo no sé qué es lo que tengo este falta de vitamina C me dicen a mí ahí tengo unas cebollas y unos tomates nada más ¿por qué? para mi uso porque aquí se me arruina porque como no tengo para meter bastante verdura entonces solo tengo un congelador donde vendo gaseosa y ahí quema la verdura el el congelador entonces mejor mantengo así una las verduras así afuera lo que más dilata pues que la cebolla la papa el tomate bueno pues llegamos al final del video y vamos a probar como me quedó este caldito este este delicioso caldo que ya van a venir los hombres Luis y José vayan a venir a comer a uno no le siento nada de sabor pero ojalá que me haya quedado bueno que ellos lo sientan bueno yo siento que le he hecho sal y sal para que me agarre sabor y nada miren que se va así porque así uno ni ganas de cocinar le dan a uno ya ni si arroz tampoco ay yo no me siento ni ganas de cocinar ahí sí que por pura necesidad lo hace uno porque lo tiene que hacer uno porque si no miren que porque así no le dan no le siente uno sabor como cuando uno está bueno y este está está haciendo la comida y sale buena uno la siente rica y todo pero hoy sí yo salado lo siento la que José no lo sienta salado ni verdad bueno amigos cuesta más final del video esperamos que dejen sus comentarios bendiciones para todos lo sienta no lo sienta la que dejen los